Nos falta el gol, creo que tuvimos un par de situaciones no muy claras, pero generamos bastante fútbol, pusimos bastante gente en ataque, pero el grupo no pudo resolverlo, que eso nos está pasando no en este partido, sino anteriormente. Creo que es una lástima porque vino la gente, apoyó, tuvimos un buen recibimiento. Era para que nosotros hoy tengamos un triunfo. No se pudo, tuvimos algunas chances, pero no muy claras. Creo que en el equipo de mitad de cancha para adelante no es clara. Sí tuvimos una desastresión en el arranque, rápido ahí, pero después se acomodó defensivamente y pudimos atacar casi los 90 minutos, pero no lo pudimos resolver.